Y ahora sí, estamos en el estudio Luis Alberto Espineta con la banda Todo Aparenta Normal. ¿Todo listo, muchachos? Todo listo. Bueno, arrancamos de corrido. ¿Seis temas van? Dale, vamos de uno. Bueno, te doy tiempo, conectate a Vorterix.com. Esto es lo nuevo de Todo Aparenta Normal. Todo Aparenta Normal Pues su altemisa Los tiempos se irán antes de el amanecer En cambio nosotros nos quedamos Repartiendo nuestra fe Inventándonos verdades Un ángel se apodera De este poder de andro Y la ironía de verdad Al que te le espera ¿Quién no desespera? Un viernes en esta ciudad Le acabo el festejar La paz te va a embriagar De tanto respirar Su sombra el viento Exclusivo Bacat Trastornemos la ansiedad Que arrepienten los cristales Un ángel se apodera Un ángel se apodera De este pobre diablo Y la ironía del temblor Alte de la espera ¿Quién no desespera? Vienes en esta ciudad Quisiera poder bailar Sobre el barro enjafe de cansanidad Alte de la espera ¿Quién no desespera? Por volvernos a encontrar Escríbete al canal